porque cada dos años ganía una elección ahora va a haber un periodo más amplio pero no habrá reelección salvo la primera la reelección era indefinida en la mayoría, bueno, lo es en AFA no sé, 26 años lleva don Julio, ¿cuánto? 36, no, más, de 77 creo sí, no sé, por ahí hace mucho nosotros nosotros fuimos una de las pocas ligas que presentamos, bueno, presentamos para cambiar el estatuto donde el periodo era de dos años se pasó a tres y con una sola reelección o sea, nadie va a poder estar más de seis años en la liga después podrá volver luego de un periodo de descanso después de tres años va a poder volver es una forma también de manejar la posibilidad de que no no se haga un aletargamiento de un sistema que si es bueno está bien pero que por lo general en la larga termina por no que sea bueno diluyéndose mira en casi toda la provincia de Córdoba digamos yo llevo ocho años en la liga y debo ser uno de los que menos años tienen como presidente de liga sí, porque yo escucho los mismos nombres siempre rotar pero bueno no es ni bueno ni malo cada liga sabrá por qué vota esa gente el problema de los dirigentes pero esto pasa a todos los niveles digamos que esto fue cuando uno pasa una cierta época deja de pensar como dirigente y pasa a creer que es el dueño de la situación entonces empieza a manejarse como la casa de uno ¿no es cierto? de querer hacer cosas y ya ahí cometemos errores ya ahí cometemos errores entonces siempre hay que ir rotando al menos si uno no se va tratando de rotar gente alrededor de uno para que le siga manteniendo los pies en la tierra y diciéndole las cosas como se las tiene que decir ¿no? porque nos equivocamos como todos muchas veces las que tenemos tan claras que nos equivocamos pero esto pasa a todos los niveles pasa a todos los niveles en una oportunidad cuando se hablaba de de este del tema del del fútbol de Grandona la movida que hubo hace dos años atrás un año no me acuerdo hubo yo escuché a un creo que fue diputado senador Iglesias que él dijo que no era inconcebible que teniendo un sistema presidencialista como que tenemos nosotros que es con una sola relación haya gremios clubes de fútbol instituciones que tengan relación indefinida entonces si se hacía la renovación para el fútbol se tenía que hacer para todo y cuando se tocó ciertos sectores se terminó hubo gente que no quise más que le movieran el piso ahí se terminó todo Roberto como se vive siendo el presidente de la liga la situación volvemos a un poco lo que hablábamos recién la situación distinta de los tres clubes de río cuarto que están jugando el torneo argentino un estudiante que había comenzado a naufragar desde lo económico por lo menos lo que se notaba lo que el mismo hincha decía que bueno que recibió un oxígeno de parte de la gente nueva que vino con un aporte un empresario como Roberto Gualtieri reconocido por su digamos por su honestidad un hombre de empresa de muchos años de buenos manejos en la empresa que aporta un dinero interesante de una alianza que aparece como nueva con un proyecto de media tabla que lo está cumpliendo y de una Atenas que lamentablemente en estos últimos dos años aparentemente todo debe pasar o la mayor parte por lo económico no esto de que no se den muchas cosas si los estudiantes un poco volvemos al tema que hablábamos recién es decir tenía que haber un cambio yo con Iván tengo muy buena relación la tuve siempre la tengo y conozco cuánto sacrificio hizo para que estudiantes llegara al argentino porque sacrificio digo en esto hay que salir a buscar sponsor hay que salir a buscar gente no todas las veces la situación está andada cuando viene esta gente nueva con Roberto a la cabeza gente excelente creo que fue la renovación justa que necesitaba estudiantes pero bueno tampoco se le dio la parte deportiva o sea hicieron muy buena inversión con un técnico que había estado jugando a otro nivel y desgraciadamente no se le dio la parte deportiva Alianza como así está cumpliendo más de lo que ellos mismos esperaban ellos trataban de 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 quedarse ese era el objetivo y hoy ya estaba pensando que si vuelve a ser otro campeonato como el que hizo no sé si no va a estar en condiciones de estar entre los entre los posibles clasificados no es cierto que también bueno hay que analizar lo futuro porque esto mientras más avanza más difícil se hace seguro desde lo económico perdón vos que lo conoces más por ser también de un pueblo y porque estás metido desde hace varios años en la liga puede una institución como la Alianza de un pueblo chico ponerle una chequera a disposición para poder trabajar a ese nivel si lo puede si hay que ver digamos yo no sé cómo se manejan ellos internamente pero si lo puede lo puede hacer lo que pasa es que todos esos proyectos para que a largo plazo este yo no sé si hay o sea digamos yo creo que tenés que tener una base de población de la zona para recuperar el jugador en la parte económica y puede ser años mejores años peores pero o sea no sé si hay alguien que haya llegado tan alto de una población tan chica habría que verlo la verdad que no salvo en aquellos nacionales viejos nacionales que había que por ahí aparecía ahora es mucho más complicado es mucho más complicado son campeonatos durísimos aquellos nacionales ganabas tres partidos cuatro en los regionales y llegabas y después bueno te tenía que bancar que viniese de todas maneras había había salvo en el norte y había poblaciones más grandes que Molde seguro nada seguro lo que Molde por ahora es no es heroico 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 lo tienen que disfrutar realmente no se tienen que volver loco nadie y disfrutar yo se lo planteaba un día disfruten lo que están lo que están viviendo porque digo yo soy también de un pueblo chico y los veía una noche que habían terminado un partido se venían todos cantando por la plaza digo esto es la esencia del pueblo esto es lo que lo mantiene un ídolo lindo lo que mañana todo el mundo habla de fútbol y todos contentos y cuando perdés todo el mundo viene triste pero no es un drama porque la mayoría de los chicos son de ahí los presupuestos están calzados entonces también se vive más tranquilo una derrota se la vive más tranquila porque si al otro partido en vez de meter 1500 metiste 800 no tenés calzado lo mismo seguro lo bravo es cuando vos hacés un presupuesto que tenés que meter 1500 y te llueva y fueron 700 ya en el otro partido tenés que meter 2100 que no la va a meter y asustivamente te vas endeudando ese es uno de los problemas de los pueblos chicos donde no hay población si ellos saben digamos ahora Maquena va por el mismo camino y Banda Norte ¿no es cierto? si tienen la suerte de 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 lograr este clasificar bueno tendrán que evaluar muy bien lo que están haciendo porque en esto nadie se tiene que olvidar de algo todos pertenecen a la Liga de Río Cuarto y la Liga de Río Cuarto es más importante que todos los equipos que están este practicando cualquier categoría siempre tienen que pasar para hacer cualquier trámite recibir cualquier información a través de la Liga exacto entonces hay que hacer más una estructura en la cual este tenés que tener un administrativo tenés que tener alguien que entienda que no te deje pasar cosas porque en esto este si te dormís este cocodrilo que se duerme es cartera por arriba lo lo de Monde ya para pasar luego a Atenas a mí me quedó muy marcado cuando se jugó la final del año ese partido simbólico que es muy lindo ser el mejor del año pero que que no te da otra cosa más que la satisfacción de haber ganado la gran final la gente de Monde el festejo de Juanjo Ciligo yo no lo había visto nunca de esa manera y se lo decía el otro día cuando cerró el año de el año de la carrera de técnico ¿no? y él realmente me explicaba que fue una una gran alegría por la campaña que están haciendo esto es lo de la alianza Atenas necesita un cambio necesita luego de muchos años de éxitos porque hay que reconocer que esta dirigencia de Atenas al frente con Daniel Tosco al frente le ha dado muchas cosas a sus hinchas a la institución han cambiado la cara ¿hoy necesita sumar mucho más gente o necesita un cambio visto desde el dueño del fútbol Río Cuarto entre comillas por ser el presidente de la liga no, necesita que vaya mucha gente después si si alguno tiene problema con uno con otro lo tendrán que dirimir afuera pero el club es sagrado hoy tendría que este digamos si hay una reunión en vez de ir 8 tienen que ir 100 porque Atenas tiene y lo ha demostrado que ha salido de muchísimas malas y lo dicen los mismos hinchas de Atenas y los que estudian dicen que son hechos para sufrir la historia de Atenas de hecho que Atenas ha tenido épocas que parecía que no iba a ser fútbol y ha tenido un resurgimiento en los últimos 8 o 10 años o más ha tenido un resurgimiento a través de dirigentes jóvenes que fueron y que lógicamente se pueden haber equivocado con el tiempo pero la única forma de salir de esta situación es unidos y trabajando y si se dan los resultados mejor y si no se dan habrá que pelearla para que en un año dos o tres los resultados y si no se dan